Buenos días minuteros coleccionistas, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar de un tema importante que son los protectores protectores de funcos, obviamente Por ejemplo, nosotros que tenemos 400 funcos obviamente no te puedes comprar 400 protectores ¿vale? porque cuestan dinero ¿Qué hace importante a un funco para ponerle un protector y a otro no? Pues se lo pondrías a los que son más difíciles de encontrar a los que tienen más valor o simplemente a los que tienes más cariño pero en estanterías como esta que por su tamaño es muy costoso acristalarlo todo, lo que iría bien es que en las partes superiores de la estantería, que todos esos llevaran un protector ¿Toda esta fila debería llevar un protector? ¿Por qué? Porque aunque tú tengas que limpiarlos una vez a la semana, una vez cada dos semanas o cuando tú puedas, las partes de arriba siempre van a coger más polvo aunque tú cada día le pases un trapo entonces lo suyo sería que las partes superiores tuvieran los protectores Hay diferentes tipos de protectores, nosotros pues os vamos a enseñar dos, que son los que nosotros tenemos esto supongo que debe ser el más económico es un protector rígido semi-rígido es como los portafolios entonces lo tienes que meter en el funco y ya está, entonces esto te lo venden normalmente desplegado y tú lo montas y esto tiene un precio de pues me parece que son tres pagos 2,99 no, tienen un precio que pueden variar desde 1,80 a 2,50 lo que pasa que en algunas webs te ofrecen la posibilidad de comprarte packs packs de 10, packs de 25, packs de 50 cuanto mayor sea el pack más económico te sale la unidad y hay una tienda que ya te los manda con protectores bueno, eso lo explicamos en el primer vídeo me alegra que estés atenta a los vídeos que grabas que Caventhots por ser premium por ser premium los Funkos te los mandan con protectores exceptuando el caso de Tiburón que dijimos que como es un un poco más grande pero sí que los hay tamaños tamaños está este esto es lo más pequeño en un Funko Pop luego están los que tienen dos figuras en una misma caja que también tienen protector esas tienen protector y también existen para los grandes como el Tiburón lo que pasa es que nosotros no tenemos ninguno pero existen así de grandes lo que no sé si existirá para el que nos va a venir porque es muy grande bueno, ya que lo tengo en la mano vamos a hablar de este Funko en concreto que se llama Steve este es el primer y único Funko que hay de la película del personaje que interpreta Bill Murray en la película Life Aquatic del director Wes Anderson este es un Funko de este año un exclusivo de la Emerald City Comic Con de 2019 y ahora siguiendo con el tema de los protectores os vamos a enseñar este este tan lindo que esto es rígido vale y tiene una plataforma esta es la caja donde vienen los protectores compramos en game vale 14,95 y lo tenéis en rojo, verde, azul se ven así son muy fáciles de montar y de desmontar sacamos el Funko y se desmontarían las partes delanteras los laterales muy fáciles y tiene tres pilas de tamaño normal el estándar no, las pequeñitas pequeñitas no las que se han utilizado toda la vida elegí poner este Funko porque este Funko es solo gráfico este Funko si recibe suficiente luz se ilumina totalmente la pequeña decepción que tuve al tener este protector es que estos protectores yo creo que están ideados o pensados para poner el Funko solo sin caja pero yo colecciono dentro de cajas y entonces si tú lo pones así y con una linterna ultravioleta hubiera recibido suficiente luz ahora mismo estaría iluminado todo el Funko y la caja próximamente compraremos esa linterna este Funko es la versión especial del personaje de Waiko Jin de la amenaza fantasma interpretado por Liam Neeson que sacaron en 2017 en la convención de Star Wars por el motivo del 40 aniversario de la saga y él es especial porque aquí tenéis una etiqueta que pone que brille en la oscuridad pero este Funko tiene la peculiaridad de que al ser holográfico se ilumina totalmente esta sería su versión estándar esta sí y ahora a petición de una de mis suscriptoras vamos a hablar del personaje favorito de su hijo que es Spiderman ¿cuántos Spiderman tenemos nosotros? solo dos solo dos ¿y por qué solo tenemos dos? porque cuando uno tiene una colección de diferentes temáticas a veces es muy difícil centrarse en algo en concreto también soy un gran fan de Lobezno y hasta hace poco no consigue el primero este Funko es el de Spiderman Noir de la película Spiderman Un nuevo universo la última película de Spiderman de animación este Funko me lo compré recuerdo en figuras de serie estaba de liquidación creo que me costaría sobre 8 o 10 euros y bueno y esta es la versión que tengo de DVD de la película Spiderman Un nuevo universo donde sale este personaje posiblemente sea mi película favorita de Spiderman este es el único Spiderman que tengo de Peter Parker este es con el traje de Iron Spider de la película Infinity War que el normal sería con la máscara y este exclusivo que me regalaron mis amigos para mi cumpleaños ese no la lleva va a cara descubierta y esta es la versión en Blu-ray que tengo de la película Infinity War la película Vengadores hace poco salió este Funko que fue presentado de la Iron Spider de la última película de Vengadores Endgame que también me lo me lo quiero comprar para aumentar la colección de Spiderman y como despedida aquí me veis con mi amigo Bruce os presento a John McClane como despedida os presento a mi amigo Bruce que si una vez os quedáis en un rascacielos secuestradas le vais a sacar mucho provecho a 10 minuteros y ya por último os voy a enseñar el de John McClane en honor a otra de mis suscriptoras que me ha dicho que es su personaje favorito bueno en realidad le gusta Brooke Willis pero nosotros de Brooke Willis el que tenemos es el John McClane de pues la jungla de cristal y hasta aquí el vídeo de hoy en el próximo hablaremos de los Funko Chase bye 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 bye